Recuerde compartir este video, suscribirse, darle like y comentar Recuerde donar a la vagi que sigue abierta durante todo este año para seguir viendo más entrevistas desde un euro en adelante Nunca salió con alguien así, o sea como que esos modelos que uno ve y que uno estereotipa Y como los más guapos o guapas nunca terminó saliendo con gente así ¿Y usted pasivo o activo? ¿Qué pensaste? ¿Ustedes no sabían nada aquí en la vida? No, y eso es un gran tema que no creo que lo podamos resolver acá, pero yo no creo en esos estereotipos ¿Por dónde? ¿Por dónde fue acá? Que plantea la homosexualidad Terminamos, obviamente hay tristeza, pues obviamente hay dolor Esto es lo que no se ha definido, es que no ha probado buena cuca ¿Usted ya había probado en China sexualmente ahí o ella fue su primera vez China? Yo me le metí al rancho ya por todo Pero con todo ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Hale! ¡Ele, Manuel Restrepo, papacito! ¿Cómo están? Bien, bebé, la dio a Rebeca, bien, ¿y tú? ¡Qué delicia conocerle por fin a esa jequita! ¿Cómo va todo? Por fin se dignó Tenía que ser una serie en Netflix para eso, ¿no? ¡Ay, payaso! Pues sí Bebé, que delicia poder sentarme a echar cuenta con usted Y sí, por supuesto, aquí quienes van a estar viendo esta entrevista Vamos a hablar de la primera vez y en todo esto Porque el Mololó, sabemos toda esa vaina Pero yo sí quiero empezar con sus miserias ¡Claro que sí! ¡Como para que se enamore de la historia triste y luego ya se aconecta! Me parece muy bien No, no, usted, usted pueblito O en Vigado, ¿qué es? ¿Eso qué es? Un pueblito, no, mentira, es un municipio Que ya está pegado al Vallagurra Progresando Progresando Pero sí, de Envigado De Envigado, Antioquia, ahí muy pegadito a Medellín ¿Y cómo fue crecer en ese pueblito paisa? Y dígame que bien Porque usted como habló mal de los paisas Y yo sé que eso se le vinieron encima Que usted odiaba a Medellín, Antioquia, que qué horrible Casi me matan Pero yo no dije que yo odiaba a Medellín Dije que amaba a Bogotá Yo dije que yo amaba a Bogotá Y la gente como usted Por automáticamente agregó que yo odiaba a Medellín Pero yo amo a Medellín Eso es lo que me gusta mucho Y disfruto mucho vivir acá en Bogotá No, mi infancia en Medellín fue hermosa La pasé muy rico Yo soy demasiado familiar Entonces tengo como recuerdos muy familiares De estar en Envigado El colegio no lo disfruté tanto Pero como que igual pasaba rico Y sobre todo hacía teatro Porque yo hacía teatro desde los siete No en Envigado Sino que iba al centro, al TPM Y pasaba muy rico Y la disfrutaba mucho En Envigado Tenía como amiguitos ahí cerca de la cuadra Entonces me iba al barrio San Marcos Que es donde viven mis papás Donde yo vivía, donde me crié Y tenía como un parchecito de amigos del barrio Y salíamos todos los días de semana No, la pasé muy bien Y amo Medellín O sea, me gusta mucho La disfruto mucho Siento que es una ciudad increíble Que avanza increíblemente rápido Y que progresa en unas cosas Muy rápido En otras no tanto Aún teniendo en cuenta Que ya no viviría allá Hoy en día ¿Por qué no viviría? Porque no hay camello Pues porque no hay O sea, es decir Hay muchos amigos y amigas Actores y actrices allá Pero siento que La industria audiovisual Y teatral Está mucho más desarrollada acá Hay muchas más oportunidades Y recuerdo que Un par de veces Que me devolví Diciendo como No, ya no puedo con esto Mejor me devuelvo Pues Te vendió todos los corotos Y digo Yo me largo para mi pueblo Para todos mis orígenes Y volví a poner el rabo Entre las patas Y te payasas Lo intenté Lo intenté Pero es difícil ¿Los papitos cerrados de mente O liberales? No No, ellos son más liberales O sea Les ha tocado aguantar mucho Pues mírame a mí Que se hayan aguantado esto Son muy liberales O sea Es decir Es una familia católica Como así Paisa Mejor dicho Que iba a la iglesia Todos los domingos Y me llevaban a misa Todos los domingos Como que no podía pensar Que son súper conservadores Pero Pero mis papás Son muy mente abierta Vieron afuera De Colombia Mucho tiempo Y siento que eso También Les pudo ayudar mucho Como para abrir la mente Y también Venimos de una familia Y me acuerdo que mi abuelo Era liberal Así si nos ponemos como En el estricto sentido De la palabra Mi abuelo era rojito Y mi familia Siempre me ha apoyado Y siempre ha sido Como muy Muy abierta Y dispuesta a aceptar Lo que ha pasado En la familia Y lo que les he tenido Por contar Desde la profesión Hasta la sexualidad Hasta otras cosas ¿Qué? Ha tenido que contar Muchas cosas Como así Bebé Hay que contar Muchas cosas En la vida ¿Y cómo? ¿Y cuándo fue? ¿Te acuerdas Cuando contó en la casa Y dijo ¿Sabes qué? A mí no me gustan Esas chinas Del colegio A mí lo que me gusta Es el pipí ¿Cómo fue? Puede ser En esta época Porque ya luego Ha cambiado Ya vamos a hablar de esto Pero No contestan Explícitamente Lo del pipí Pero Pero sí Sí me acuerdo Obvio Fue a los 19 años Yo ya me había venido A ir Sí, tarde Tarde, muy tarde Yo ya me había venido A ir a Bogotá Y ya estaba Estudiando Acá en Bogotá En el Teatro Libre Y estaba saliendo Con un chico Del Libre Con el que yo estudiaba Y yo ya estaba O sea, lo que pasa Es que yo me fui a Medellín Yo creo que Yo diciendo Como No sé No sé esto qué es Y en Bogotá Fue así como Una cachetada Yo me acuerdo Que llegué al Libre Y la primera pregunta Que le hacían uno Como en esa primi parada Era como ¿Eres gay o no? O eres Y yo decía Como así O sea, esto lo pueden preguntar De verdad Yo sí siento Que venía de De un lugar Pues de una ciudad Que sí es cerrada Y que uno no tiene Como todo esta Y no tenía Como tanta información Y si bien Yo ya había estado Como que había salido Con chicos Y esto Como que yo Me lo negaba mucho Y yo decía Como no No puede ser Y ya llegar a Bogotá Y como tener Todo el mundo abierto Disponible El que se podía Además Siento que fue Una gran ventana Y eso costó También igual unos años Mi hermana fue la que me ayudó Como me dijo Como tienes que contarle A mis papás Fue la que más me presionó En ese momento Lo sufrí mucho Pero después Se lo agradezco Toda la vida Y en los 19 años En un viaje Que hice a Medellín El último día Antes de volverme a Bogotá La última noche Como en medio de la comida Porque siempre cenábamos juntos Y hablábamos Les dije Como a mí me gustan los hombres Y fue muy triste ¿Usted lo fue zampano así? Pues les dije Como Tengo que hablarles de algo Me gustan los hombres Creo que fue algo así No me acuerdo Ya no me acuerdo muy bien Y sí Fue igual Es raro Porque aún Siendo esto Que digo que son liberales Y que me han apoyado Y todo igual Es duro Como fue duro Mi mamá se puso a llorar Mi papá se fue Mi papá me dejó De hablar unos días Igual cuando yo Me vine Pues como que Como que yo ya No seguí en contacto con él Sin embargo También aprendí A respetar esos procesos Pero que él echaba la culpa Ellos decían Eso Bogotá Me lo está dañando Es una etapa Él no es así Él cuando estaba aquí Tenía valores ¿O qué decían? Tenía valores No Yo me acuerdo mucho Que mi mamá Se sintió muy culpable Que pasa mucho En varias historias De amigos Que he escuchado Como que Siempre las mamás Echan mucha culpa Ahí como de Ay no Fui yo Yo lo consentí mucho Y me acuerdo Esa ida al aeropuerto Que mi hermana Iba manejando Y mi mamá Iba en el puesto El copilio tuyo atrás Y mi mamá No se decidió llorar Y como echándose culpas Ella Nunca Nunca me dijeron Como por qué O nunca me dijeron Hagamos una terapia De conversión Pues nunca pasó Algo como eso Pero Pero si hubo mucho dolor Y es lo que estaba diciendo Ahorita como que Siento que yo también Aprendí a respetar Ese proceso de ellos Como si a mí Me había costado 19 años de mi vida Aceptarlo Y como Decir como Ok Esto está pasando Pues también Entendí que Para ellos también Debe hacer un proceso Y después de unos años Ya empezó a hacer Pues Todo un tema Que se puede hablar En la casa Obviamente Paulatinamente No fue la noche En la mañana Y hoy en día Pues es un tema Del que ellos No tienen ningún Pero Ni ningún reparo Pero usted va Muy rápido Usted deja así Pa todo tan rapidito Pero es tan chico Yo me voy a devolver El papi Porque es que usted va Como Como desbocado Volvámonos Para mí Para el tío A ver Usted se alcanza A acordar Porque una también Va borrando Pero de pronto Como esa es Primero en chino Que usted decía ¿Con quién empezó? Empezó con un primo O me lo tocó Un tío ¿Con quién? Usted quiere sacar Mucha información Ay, a eso me dijo Yo hace el cuento No, fue en el colegio Fue en el colegio Creo Fue en el colegio Que me empezaron a gustar Pues como que empecé A No me empezaron a gustar Yo creo que no me empezaron A gustar Desde toda la vida ¿No? Como que uno Siente un gusto Ahí desde siempre En el colegio Se despertó como la cosa De Ay, me gusta este man Y empezaron a pasar Cosas pues como Desde esa Ambigüedad Con chicos del colegio Y para esa época Es que yo Fui demasiado adelantado Pues o sea, digo Porque para esa época Había una vaina Era como el grinder De la época Pero en ese momento No había smartphones Entonces Se llamaba Manhunt Que era como una página De internet Con el que uno Hacía citas Como que hacía citas Y sí, tiraba Y yo desde esa época Tenía man Entonces ahí Empecé como a conocer Manes Y empecé a salir con manes Y igual También Para ese O sea, también Por ejemplo Tuve una novia En el colegio O sea, como que Ahí yo estaba como Entre las dos cosas Como, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo en un momento Ya lo descarté Y dije, no Nunca más voy a salir Con chicas Después La historia cambia Pero En ese momento Dije como Nunca más voy a salir Con chicas Son definitivamente Los chicos Pero sí Fue desde el colegio ¿Pero por qué Las descartó? Pues porque En ese momento No me gustó No sé Porque en ese momento Como que no lo disfruté Tanto No sé Sí Por eso Como que Sentía que había una Igual Yo siento que Sigue habiendo Una atracción Mucho más grande Por los hombres Como que si Yo estoy en la calle Y yo miro así Hago como Un sondeo Panejito Yo miro Un panejito Miro malos chicos Como que Meo bulticos Ah, yo sé ¿Cómo es usted? Meo bulticos Pero, pero Tantico ¿Y estos muchachos ¿Cómo eran? ¿Tenían un prototipo Esos primeros hombres? ¿Cumplían algún requisito? ¿Eran como más Grandecitos? ¿Más experimentados? ¿O cómo era? No Yo no he tenido Nada de prototipos No Yo siento que Yo no Tengo casi Prototipos Salido con de todo Eh Sí, era de todo La verdad De hecho es muy chistoso Porque yo siempre Como con amigos Y digo como No, o sea Me gustan este tipo De personas Y es como Nunca salió con alguien Así O sea Como que Esos modelos Que uno ve Y que uno Estereotipa Y como Los más Guapos O guapas Nunca Terminaron saliendo Con gente así Y yo salió con de todo Con viejitos Mucho viejito No, con viejitos No he tenido la oportunidad Todavía De pronto Pero y verá Pero y verá Que esta que Popular Y se me era Como es que le llegan Las limitaciones Bueno Y entonces Bueno Entonces usted Se vino para acá A los 16 años Más o menos A Bogotá Estudiar aquí Al Teatro Libre En Bogotá La perdición Y Pero usted 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 le tocó Que diarla O sea Pero no era de estos Que le tocaba Trabajar y estudiar Pero cómo fueron Esos primeros días acá Pensó en devolverse Ustedes de los que decían Yo para qué me vine Para acá ¿Se acuerda? No Yo en mi recuerdo Creo que no No tengo ningún Eso Como ningún recuerdo De querer devolverme Sí siento que la Que la pasaba Duro muchas veces Lo que tú dices Como no era una cosa De hay gente Que le toca mucho peor Que le tocaba trabajar O que le tocaba Guerriársela acá Pues en otras condiciones Yo ni siquiera O sea Ni siquiera Era una posibilidad Trabajar Porque es que En el libre Pues tú no podías trabajar Estabas desde las 7 de la mañana Hasta las 11 de la noche O más Dándole a A las clases Y a los ensayos Y demás Entonces no era una posibilidad Trabajar Yo no recuerdo Ningún amigo que trabajara Creo que una de mis mejores amigas Cate Trabajaba como los fines de semana Como el domingo En el negocio de sus papás Pero el resto No podías trabajar Entonces digamos Que desde ese lugar A mí no me tocó Quirármela Como seguramente Le tocaba mucha más gente Pero sí era duro O sea No era como Unas condiciones económicas Iguales a las que yo tenía En Medellín Por ejemplo Como que a mí me mandaron una plata Mis papás Y con esa plata Me tenía que defender Todo el mes Para todos ¿Cuánto le mandaban? Yo no me acuerdo No, no me acuerdo Poquitico Era poquito O sea No era mucho Porque igual Yo me acuerdo Que era como O como O salgo a rumbear O hago otro ¿No? Como cocino en la casa O si como en la calle Pues ya no alcanzo Y me acuerdo que me tocaba Todas las noches Llegar a cocinar en mi casa Y hacer almuerzo Y comida para el otro día Entonces sí Igual es O sea Eso es guerrero Y además Eso estaba muy chiquito Yo no Casi en devolverme Pero mientras pasaban los años Y miraba esa época Con contexto Decía como Yo no sé Cómo aguanté Yo creo que Tiene que ver también Con la ingenuidad Que uno tiene En ese momento De ver las cosas Como Siento que había Mucha inocencia Y como Esa misma inocencia Da una cosa Contradictoria Y es como de Yo lo puedo todo Como Yo me puedo quedar acá Y puedo aguantar Yo ya hacía Tres llamadas al día O sea Por lo menos En el almuerzo Y por la noche Preocupada la señora Y fue que lo volvió así Como Si vio su señora Tan consentidito Tan consentidito Pero es que salen así Papi Y entonces Pero Esta pregunta No se la puedo dejar de hacer Y entonces Su primera vez Fue ¿En dónde? ¿Allá o acá? No Mi amor Nos fue hace mucho Es la primera vez Fue hace mucho Por allá ¿En dónde? Allá Sin detalles Pero fue hace mucho No, yo quiero esta Quiero todo Fue en Medellín Fue en Medellín En esa época de Manhattan Fue en Medellín En esa época Con macho O sea Primero fue con macho Que con himla Y usted Pasivo o activo ¿Qué pensaste? Ustedes no sabían Nada que había No Y ese es un gran tema Que no creo que Lo podamos resolver acá Pero yo no creo En esos estereotipos Por donde Por donde Fue la cara Que plantea La homosexualidad De como Que si Creo Para mi gusto Creo que siguen siendo Ordinarios Como O uno o lo otro Como que Para mí No existe Exacto No, tampoco Pero ¿Y cómo fue? Fue rico Usted estaba preparado Para eso Pero ¿Se acuerda? Fue escondidas En la casa de ontem No, pues obvio Es que La verdad La verdad Para ser honestos No tengo el recuerdo Exacto De la primera 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 vez No me acuerdo Porque como hubo Tanto Este juego De De Manhunt Y como de verme Con varias personas No lo recuerdo No lo recuerdo Y alguna Que recuerde Alguna Que recuerde Que usted Era tan bonito De esto Fue linda Como Yo tuve Un novesito En Medellín Ron Y como que Fue un primer novio Y él estudiaba En la universidad En la UPB Estaba en primer semestre Y yo estaba En el colegio En once Y nos hicimos noves Pero yo después Obviamente Me fui a los mesesitos Me iba a los meses Pero fue como que Fue un primer novio Y eso fue lindo Me acuerdo que nos conocimos En el centro Nos pusimos una cita En el centro De Medellín Que era al otro lado En Vigado Y fue lindo Como ese romance Con Ron Todavía somos Grandes amigos Él no vivía acá En Colombia ahorita Pero sí Es como Un recuerdo bonito Porque no Eso lo es Tira Yo aquí juego mucho Pero verdad Que también Es que a veces Una Alimita solamente El tema sexual Y es verdad Porque creo que El tema de los homosexuales Bisexuales Eso como ahora Tantas cosas Que ahí Yo no quiero Entrar en discusión Pero sí Como el hecho De solamente Una Existe la medida Que tira Pero también Una se enamora Y esto a veces Esto no la pasa Por alto No es como gorda Pero también Me enamoro No También Hay ilusión También Hay proyectos De vida También Ahí La han hecho Sufrir mucho ¿Cierto? Ay sí Es que los hombres Es duro Ahí sí Le voy diciendo Que por él La caga También Todo mundo Te vas a sufrir mucho Mentira No Todo el mundo No Yo he tenido Unas Grandes parejas Que me han hecho Muy feliz Esta Porque no Como con esta Cosita Así como Está olida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo Sus ojos ¿Qué pasó? Quiero hablar Papi Mira Póngale Cuidado No Te voy a pegar Unos saltos Yo voy a ir Voy a venir Estás como aquí Echando carreta Entre amigas Usted luego Estaba cuadrado Y cuando Fue que dijo Otra vez Voy a intentar Con la Camila Juras Ya fue Pucha Eso es tremendo Salto Vale Yo soy loca Yo ya había salido Pues ya Había salido Con muchos chicos Había tenido relaciones Largas De mucho tiempo Y yo lo que te dije Como que en un momento Pues yo dije Como no Pues yo ya soy gay Solo salgo con hombres Con esto me identifico Y estaba saliendo Estaba en una relación ¿Cuánto llevaba? En una relación abierta Íbamos a cumplir un año Es una relación abierta Para nosotras las viejas Que nos debemos de esto Una relación abierta Es una relación no monógama Y una relación no monógama Es una relación En la que no hay Pues hay Usted tira con quien quiere Pues es que siento Que esa es la forma Más fácil de explicarlo Sin embargo Hay muchos acuerdos Dentro de esas relaciones Porque puede ser Que tú tires O solamente Que puedas tener Como besos O encuentros Con otras personas Hay muchos tipos de acuerdos Solamente una relación monógama Es como estamos solos Tú y yo Y solamente podemos estar tú y yo Y hay unos límites En los que no hay Nada más Ni ningún vínculo más En una relación abierta Pues esos vínculos Se extienden Y se abren Y se abren Como esas fronteras Y esos límites Para estar con más personas De acuerdo a lo que Cada relación decida Eso Entonces el caso Es que yo estaba En una relación abierta Y yo un día Le dije a una amiga A una de mis amigas Sandra Sánchez Le dije Como ay marica Yo no sé Qué se me está pasando Con los manes Marica Yo siento que No estoy levantando Igual eso me sigue pasando Pero es como que Yo no levanto a manes Es raro Y por esa misma época Empecé a salir como De fiesta más Más de lo habitual Que yo casi no salgo de fiesta Y en las fiestas Marica levantaba A puras viejas Y como que Empezaba a bailar Con chicas Y no sé qué Y yo no sé Un día cuando le conté A mi mejor amiga Que estaba saliendo Con Camila Mi mejor amiga Me dijo Pero como así Tú siempre has levantado Chicas Y yo digo ¿Qué? Entonces yo no sé Si como que la época Simplemente me hizo Hacer más conciencia El caso es que Yo simplemente Empecé como A abrir la percepción Y decir como Marica Porque estoy levantando A viejas Y yo no Nunca lo había pensado Nunca era una posibilidad Para mí El caso es que Lo empecé a preguntar Y como solamente El hecho de preguntarme Lo me hizo abrir Como esa mirada Y la percepción Frente a Ok Puede ser una posibilidad ¿Será que yo saldría Con una chica? Yo igual nunca fui El tipo de man Como que dije Como uy no Que asco Nunca estaría Nunca Nunca fuese Como mi comentario Simplemente era como Pues yo nunca he salido Con una vieja Me cago el susto Yo como Uno como le cae A una niña No sé Qué tangas Quieres Exacto Y Y Y Y Y bueno Esa misma Justo al mismo tiempo Estaba pasando Que yo tomé un taller Con Pilar Que da unas clases De Meissner Una técnica De actuación Y en esa técnica Estaba Camila Jurada Nosotros no nos conocíamos Simplemente yo entré Al curso Ella también estaba ahí A mí de hecho Me cayó como mal Yo decía como Ay Como tan picadita Tan picadita Esta niña Pero tan guapa Y En esa conversación Otra vez retomo Con Sandra Yo le dije como Ella me dijo como Pero te meterías Con chicas Y yo no Yo no sé Yo creo que no Yo nunca salí Con una chica Si yo saldría Un día con una niña Sería con Camila Jurada Pero cuando yo se lo dije Lo dije de verdad Como una posibilidad Demasiado Demasiado imposible Primero porque No nos conocíamos bien No éramos amigos Segundo Era una niña Que para mí Era como inalcanzable Y era como Demasiado guapa Demasiado teza Demasiado talentosa Y me decía como Pues yo nunca Voy a salir con ella ¿Cómo? Y además Ella tenía novio Yo también tenía novio No como que Yo se lo dije Desde un lugar De mucho amor platónico El caso es que Sandra conocía a Camila Y Sandra Bien comunicativa A mi amiga Sandra le cuenta Esto a Camila Y Sandra cuadra Una cita Sandra tiene un show Que se llama Improbando Un show de improvisación Y el próximo Improbando O sea Eso pasa como En cuestión de ocho días ¿Cómo se llama? En la piel roja En ese momento Era en la piel roja En ese momento En este momento Es en cabaret Ha progresado Ha progresado Es que Sandra Mejor dicho Va volando Y entonces En ese momento Era en la piel roja Y Camila Llega a la piel roja Yo no sabía Que Camila había Recién terminado Su relación así Había unos días Que había terminado Porque como nosotros No éramos amigos Pues yo no tenía ni idea Y yo para ese momento Estaba como también Estaba muy mal En mi relación Y yo decido Terminar mi relación Por esos días Y O sea Usted también Ya había terminado Yo ya había Terminado Y cuando Camila llega Sandra Sube al camarino Porque yo me presentaba Ese día Me dice como Oye Camila está abajo Y yo Camila Y me dice Sí Camila ha jurado Y yo ¿Qué? Y me dice Sí yo le conté Y yo como No marica Como así Y yo estaba Cagado del susto Yo tenía función Hago la función Salgo a la función Cagado del susto Y cuando salgo De la función Está Camila Además Estaba muy guapa Pues ella es muy guapa Estaba muy linda Y yo salgo Y yo salgo Y la veo Y yo cago El susto O sea Yo me sentía Un niño De colegio Que le estaba cayendo Por primera vez A una niña Y eso era Lo que estaba pasando Solamente que no era Niño de colegio Y yo como Hola Gracias por venir Y ella como Bueno Y empezamos a bailar Pero había Obviamente Una tensión Muy grande Y Yo estaba muy nervioso Muy asustado El caso es que Terminamos besándonos Estábamos bailando Estábamos bailando Había amigos Había amigos Por ahí Y Ella me dice ¿Cómo te puedo hacer una pregunta? Y yo Ay no O sea Yo ya sabía lo que venía Y Me dijo ¿Cómo te puedo dar un beso? Y yo No recuerdo Si yo se lo di O dije algo Nunca nos pudimos poner De acuerdo En qué pasó En ese momento Yo creo que Para ahí se nubló Todo para mí El caso es que Terminamos besándonos En medio De la piel roja Que es un lugar Derrumbado Acá en Bogotá Y Todo se abre Así alrededor Como que la gente Hace como ¿What? Cuando yo me Entendí a besar Con Camila O sea La gente Tiene un círculo Alrededor nuestro Y la gente está como ¿Qué está pasando? ¿Y este? Pero fue muy hermoso Y ese fue Nuestro primer beso Y de ahí Empezamos a salir Y de ahí Duramos mucho tiempo Saliendo Casi un año Un año y medio Duramos saliendo Pero vea Como el gato va Pero entonces ¿Usted qué sintió Cuando le chupó la jeta? ¿Usted dijo No es rico? No, pues primero Fue muy bello Fue muy hermoso Como que yo sentí Muchas cosas O sea Sentía Cosas muy fuertes Poderosas Que yo Pensé Nunca Sentir ¿No? Como que siento Que iba más allá De Es un hombre Una mujer Sino como Estoy sintiendo esto Más allá de De la persona Que tengo al frente Y era muy poderoso Y Nada Como que dijimos Como que está pasando ¿Qué es esto? Obviamente Ella sabía Todo lo que Toda mi historia Yo me acuerdo Que yo me presenté En el taller De Pilar En el que nos conocimos Camila Y yo como Hola Yo soy Manuel Y soy gay ¿No? Como que Yo nunca la había ocultado Nada Ni nunca Era un secreto Para ella Entonces los dos Sabíamos a que A que nos estábamos Ateniendo Sin embargo Fue como Ok Ese día Seguimos bailando Seguimos besándonos A los poquitos días Tuvimos una cita Y tuvimos como Tres citas más Pero cada cita Yo la sufría O sea Amaba estar Con la sufría Desde el lugar De marica ¿Qué susto? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué le voy a decir? Como Yo nunca había estado En ese lugar Era una zona cero De confort para mí Y eso también Igual Era rico Como que Daba cierta Cierto riesgo Que era muy rico Y Y Me acuerdo Que al otro día Yo tenía un cumpleaños De otra Amiga muy especial También Que se llamaba María Paula Franqui Y yo llegué Al cumpleaños Donde estaban Casi todos mis amigos De verdad Como muy preocupado Y angustiado Como casi No estaba llorando Pero como con una sensación De voy a llorar Yo les dije como Oigan Tengo que contarles algo Y es que Ayer me besé con una mujer Y me gusta mucho O sea Pero yo Para mí era como Una preocupación muy grande Porque Era como Mánica Yo llevo 19 No fue 19 años No Llevo Eso fue el año pasado 29 años de mi vida Definiéndome como Una persona homosexual Como súper convencido De que lo soy Y que ya estoy En este lugar parado Y uno ahí Parado de otra Y me está gustando mucho Una mujer Algo que yo nunca pensé Que iba a pasar Y no sé qué hacer Y me acuerdo mucho Que pues la fiesta De cumpleaños De María Paula Se volvió Pues como El conversatorio De que marica Todo el mundo Se sorprendió mucho Pero Pero sí Fue como Esos consejos De mis amigos Fueron increíbles Porque fueron los que La verdad Me llevaron a tomar Ya la decisión Como de estar con Camis Como No pienses nada más Sino simplemente Vete con ella Si es lo que quieres Lo que te gusta Y prueba Como que No hay nada que te limite En este momento Y siento que yo seguí Como ese instinto Y seguí los consejos De mis mejores amigos Y fue lo mejor Que pude hacer Y ya ahí Ahora sí Empezamos a tener varias citas Hasta que ya Empezamos a salir Y hacerlo oficial En medio de todas Estas dudas Como que igual Estas dudas fueron Duraron mucho tiempo En mí Como marica Entonces yo que soy Ahora que digo Y como Y que le voy a decir A mis papás O sea El primer llamado A mis papás Cuando yo les dije Como Estoy saliendo Con una mujer Me acuerdo que mi mamá Dejó un silencio Como de mucho tiempo Dijo Como Una mujer ¿Quién? Pero Porque no la entendía Pero Mujer Mujer Y me acuerdo Que yo le dije El nombre Como a los Y como al otro día Que la volví a llamar Y yo como Ya la busqué Es Camila Jurado La actriz Pero yo no tenía ni idea Mi mamá la googleó Eso fue muy lindo también Y mi papá También se puso muy feliz Un lado orgulloso De su chino Que por fin Ya Que por fin Que por fin Entonces no También fue un descubrimiento Muy bello De mi masculinidad Como De una nueva masculinidad Y no Esta como Heteronormativa Que estaba Que yo tenía planteada Como de una persona Que tenía que salir Con Un hombre Que tenía que salir Con una mujer Tenía que cumplir Con una heterosexualidad Como Heteropatriarcal ¿No? Como heteronormativa Como que todo eso También fue muy conflictivo Como yo pago Yo le hago la puerta Claro Pero yo no era eso ¿No? Y yo tampoco He sido nunca Un Yo nunca he tenido Ese tipo de masculinidad Entonces también Fueron muchos conflictos Para mí Desde muchos lugares Que igual Fue una época increíble Como que rico cuestionarse Me parecía Me parecía increíble Poder cuestionarse Hacerse preguntas Y replantearse Cosas de la vida En ese momento Fue que yo dije Como un día Porque la gente Empezó a preguntar ¿No? Como lo habitual Que tampoco está mal Pero la gente Ah, entonces ya eres Hetero ¿No? Como Ah, marica Entonces todo Viste bisexual ¿Cómo te convertiste? Hasta que un día Yo les Pues empecé a responder Como no No soy nada Como que no Tengo que responder Y no quiero convertirme Otra vez en nada Como llevo Veintipico de años Y estoy reconflictuado Como que ahora No me voy a volver a decir Como no soy hetero Y entonces me voy a volver a encasillar Y como que empezó Y nada en este momento Y no importa Y es que me gusta Justamente por Ese tema Por algo Y es que Usted ha hablado también De Que usted es medio tibio Y una también De derecho a hacer su tibia También es tibio O los huevos Y cómo quedan de ricos Pero ponganle cuidado Lo que A mí me gusta Es porque Mucha gente Ni siquiera se hace la pregunta Ni pa' un lado Ni pa' el otro Es como que mi identidad Es inamovible Yo una vez así Y me muero Así como el palo Que no de todo Y es como goda' Pero tiene No sé cuántos años De estudiar Para que se hagan las preguntas Hágaselas ¿Qué puede pasar? Y me gusta Que se las haya hecho Pero Pero también Creo que Que O Que Le estoy entendiendo Que tampoco es que Este Porque no faltan La falatica Que diga Si de eso Es que no había probado Y esto Y esto Que todo es seguro Tampoco es eso Tampoco es que Trata de eso No No Cero 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 Sí creo que Hay muchos de esos comentarios O hace poquito Hice una entrevista Hablando del tema Y los comentarios Son esos Como Ah claro Eso es lo que no se ha definido Es que no ha probado Buena cuca En fin Todo lo Heavy Y Feo Y básico Que puede Traer esos temas Muchas veces Yo siento que Yo estoy abierto A enamorarme Eso puede ser muy cliché Y puede sonar Puede estar dentro De un lugar común Tal vez también Pero Pues Si algo me ha demostrado Esta experiencia Es como eso Que me puedo enamorar Y ya Sin encasillarme Sin definirme En nada Como Y El otro día lo decía Como entre Ante quién me tengo que definir Porque también está Esa pregunta Que es como Definite Y es como ¿Y por qué? Como ¿A quién? Hay una real Academia De la definición A la que le tengo que decir Como Yo soy esto O en mi seula Tendría que poner Como Soy Pues como que A mí me parece que no tiene sentido Y si para mí en este momento Es como Y es Todo a gusto Como Está abierto a lo que pueda pasar Pues Está bien Estoy tranquilo con eso Usted ya había probado China sexualmente O ella fue Su primera vez China Yo me le metí a la rancho Ya por todo Pero con toda Ella fue Yo creo que sí O sea Yo ya había probado Estando con chicas Pero una cosa muy Muy básica Estaba muy chiquito Entonces yo cuento Acá a mí sí Como primera mujer En todo sentido ¿Y cómo fue? Porque es también Como una nueva primera vez Ustedes Como la primera vez Es como Sufrán de vida No, pues yo estaba Cagaba el susto O sea Yo tuve que tener Como diez mil citas Antes de eso Yo me acuerdo que le preguntaba A mis amigas Como ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cómo es la cosa? Y me acuerdo Que una de mis mujeres amigas Me dijo Como Lo más Lo mejor que puedes hacer Es como Seguir tu intuición Y ya está Como De verdad No hay otro camino Y fue el mejor consejo Que me pudo dar Porque Creo que eso fue lo que hice Y fue muy hermoso Fue muy lindo Lo que te digo Fue muy asustador Para mí Yo creo que para los dos Pues Camila Me dijo Que también estaba Mía asustada No sé Pero fue muy hermoso Y lo disfruté mucho Y cumplió todo Espero que sí Fue todo muy bonito Pero ¿Qué pasó? ¿Se dejaron o está triste? Sí Terminamos Terminamos Obviamente hay tristeza Pues obviamente hay dolor Porque Yo creo que hay mucho amor Al menos desde mi lugar Pues hay mucho amor Por Camila Y creo que Eso Como Pues jueguputa Me cambió la vida Camila Me cambió la vida Y me hizo derrumbar Todos esos pilares Que yo tenía Por creer en el amor Y por creer en un amor libre Y por creer en un amor Que como que no tiene fronteras Ni límites Pero bueno También creo que muchas veces Hay que saber Reconocer En qué lugar está el otro En qué lugar está uno Muchas veces No está como Alineados En las cosas que se desean Y que se quieren Y era el momento Como Antes de hacerse daño O antes de Causar más dolor Era el momento De terminar Entonces decidimos No estar más Esta historia Tan bonita Para contar Que sí Que ya no estamos Espero que no haya sido Porque no cumplí Ay no diga eso Qué pecadito No se estuviera abriendo Pero papi Eso cuando pasó Hace mucho Yo me estoy Desayunando Eso pasó Hace poco Relativamente Hace un mesecito Y algo Un mesito largo Creo que ya Hace dos meses Pero civilizado No le quemó la ropa No le quemó llantas Nada Nada No 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 Yo tengo mis fotos Y mis cosas Ahí con ella No No le he bloqueado Nada Ni eliminado Pero ella lo bloqueó No Si sabe Para qué pregunta Mi amor Ay no Yo aquí sacando Como es que dice Me mentirá Verdad Es de la abuela Pero 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 No me quiere contar nada O sea Pero fue como Mutuo acuerdo No hubo Cacho Nada No No Fue mutuo acuerdo Fue mutuo acuerdo Fue una Una conversación De los dos De las dos En el que Se dijo Como terminemos Y estuvo Y estuvimos de acuerdo Y terminamos Y ya está Bueno Pero Check Este temita Y ya Por ahí Por los lados Usted sí Que la guerrilla Aunque también Su principito Que también Su directo Que también Su proyecto Que no se quede Que aquello Que el cuacho Cuacho Que el franqui Pero entonces Ahora es Y este ¿Dónde es Al niño El protagonista La primera vez Y entonces Ahora todo el mundo Tiene que ver Yo estoy aquí En Madrid Y que días Están hablando Y usted ¿De verdad? Y yo dije Yo conozco a Etro Y lo Yo lo conozco Mire usted Cómo ha llegado Y se ha internacionalizado Con esta primera vez Que seguramente Le ha traído Muchos Muchas satisfacciones Y espero Mucha platica Para esta cuenta bancaria Porque la actriz Y los actores Sufriman mucho Para mí Pero entonces Póngale cuidado Tengo muchas preguntas De ahí Las que me interesan a mí Hay una escena Donde ustedes Están en bola ¿Cómo fue grabar Eso tan delicioso? Pues Obviamente Siempre fue una escena En la que le tuve Mucho susto Desde el principio Como que yo decía ¿Cuándo lo vamos a grabar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre había muchas preguntas Esa escena Le tocó grabarla A Mateo Stivelberg Que es el director Del primer bloque Y me acuerdo Que fue de los últimos días Que tuvo Mateo Entonces ya Llevamos trabajando Mucho tiempo Varios meses Como que creo que Había una confianza Muy grande Sin embargo Eso no deja de ser incómodo He nombrado mucho Esto el término Impro Lo que pasa con la impro Es que se vuelve como Una ley de vida Muy grande Y te ayuda A mí me ayuda mucho Como a soportar Y a sobrellevar la vida Pues como que Todos los Como todas las reglas Y bases de la impro Aplicables a la técnica Pueden ser aplicables Fácilmente a la vida ¿No? Como no negar ¿Cómo qué? Deme una o dos Vivir el presente Creo que para mí Es la más importante No jodida Yo vivo en el pasado Frustrada Es que yo le contara Y aceptar el error Que se convierte Yo creo que ¡Va más! ¿Usted se leyó Todos los libros Que se leyó Su personaje O solamente Los parrafitos Que leyó No más No, no No me los leí todos No me los leí todos Primero había Primero había muy poquito Tiempo ¿Cómo fue? Háblame de esos días Estando allá Y esa frustración Y cómo ¿Para qué le sirve a una Esos momentos Para confrontarse Inmigrar También mucha gente Ahora todo el mundo Que quiere ir del país Y todo el mundo No, yo me largo Afuera Eso es mejor Y a veces No es tan así Papi ¿Cómo fue ese Ese largado? Sí, es duro No, pues duro Creo que hay muchas Ilusiones al uno Irse Hay muchas Como muchos sueños Y muchos Lugares comunes Tal vez a los que Uno recurre Con 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 esa idea De irse Y que todo va a ser Mejor afuera Y después Se encuentra Y se estrella Con muchas cosas Que no Yo la pasé Obviamente Lo que tiene Estados Unidos Y este sistema Capitalista Es eso Como que Pues tú ganas Muy bien Es decir Yo a los seis meses Como que Tenía para comprarme Un MacBook Y iPods Y no sé qué Porque además Eso es lo que te venden Es como puedes Hacerlo todo Y comprarlo todo Y puedes tener un carro Porque esto es lo que Estamos haciendo para ti Pero a cambio De eso La estaba pasando muy mal Como que estaba encerrado Ocho horas En una cocina En la que no había La luz del día En la que solamente Me llegaban Eso Como cosas sucias Y insultos del chef Y era Y era ¿Qué le decían? Era ¿Qué le decían? Uy había Dos Había dos Eran españoles O sea Son españoles Y había uno Muy querido Que además Era gay Era más guapo Y había otro Era un hijo de puta Era un hijo de puta Uy Me acuerdo que un día Le dio a todos los cocineros Llegó como puto Porque había pasado algo El día anterior Y como ¿Quieren cocinar? Ah ¿Quieren comer? Listo Les va a dar comida Tan tan Y preparó Una hijueputa Sopa Picante Que nadie pudo comerse Tan picante Que nadie pudo comerse Y estábamos Nosotros trabajamos Con puros mexicanos Es decir Los mexicanos Estaban acostumbrados Y era tan picante Que el man como que Y nos la tuvimos O sea, era como A ver, tómensele Hijueputas Uy Era un hijo de puta Pero porque así Como Jato de la vida Sí Pues como Yo siento que gente Que no sabe administrar Su poder Y como que Lo convierte en Autoritarismo Ahí como De muy mala forma Como que El otro era La gran enseñanza Que se podía Ser líder Sin ejercer Esos Ejercicios de poder Que siento que son Esas dinámicas De poder Violentos Todas violentas Sí No sé Para mí Hacer la serotonina Era un éxito Para mí Estar en el principio Era un éxito Cada cosa que yo hacía Para mí era un logro Muy grande Y creo que también Poder percibir eso Desde ese lugar Me hacía Tener esa sensación De que iba a llegar Algo más grande No tan frustrante ¿No? Como que Todo lo que yo hacía Si fuera Para alguien No tan importante Como No sé Trabajar en Transmilenio Que trabaja en Transmilenio Dando clases Era como En ese momento Era un gran logro Porque era lo que Me tenía dando plata Estaba haciendo lo que quería Estaba actuando Estaba dando clases de impro Y como que Ese momento Era el más importante De mi vida Era ese Como que yo no estaba diciendo Como no están funcionando Las cosas Evidentemente Hay un pensamiento De Yo quiero Hacer un O sea Yo de Andrés Parra Yo decía Como mi marica Que rico Yo quiero Hacer eso que está haciendo él O quiero irme a trabajar afuera O quiero protagonizar una serie No quiero tampoco Como invisibilizar Esos sueños O esas Como esas visiones Que uno tiene Pero Nunca fue como Desde un lugar de ¿Por qué no me está pasando a mí? Si no todo lo contrario Como ya va a pasar Más bien me espero Que ya viene Ya viene para acá Si yo le doy El superpoder mágico De regresar A ese envigado A hablarle A ese Manuel chiquito Que usted fue Y darle un consejo Que le sirviera Para la vida Y que a lo mejor Y que le sirviera De verdad Para que no se me pegaran Todos los totoacitos Que se me ha pegado ¿Qué le pudiera decir A ese bebé? A ese niño Que pensaba Aparte de que No se limite Que pruebe con chino a chino Que es lo obvio Que ya hemos habido acá Pero ¿Qué más le podría decir? Yo le diría Todo va a estar bien Creo que Ese sería mi consejo Para alemanes Como Engañar Como que Todo va a estar bien Algún día Como que todo va a estar bien Cada día Al final del día Igual va a estar bien Igual después Al final va a estar bien Porque creo que Eso nos quedamos mucho En muchos momentos De Esto es horrible Esto no resultó Esto es frustrante Y me toca irme O no va a funcionar Es como Tranquilo Todo va a estar bien No quedarse como En ese lugar De frustración Específicamente Con el bullying Hay que detenerme Usted Después de haber hecho talleres Porque los ha hecho De haberlo vivido En carne propia De tocar este tema Y que además Lo persigue Porque siento Porque siento que son temas Que a una la persiguen Yo siento que hay temas Que a una la persiguen Este es uno Que usted la persigue ¿Cómo cree que Una podría afrontar esto En los colegios? ¿Cuál podría ser el consejo Para alguien Que lo esté viendo Y que esté sufriendo esto Que se pare Y se agarra los golpes Como sus personajes De la serie? ¿O qué? ¿O cómo una Hace frente A ese tipo de momentos? Ay, hijo de pucha Yo no sé Qué pregunta tan difícil Porque creo que Justo fue lo que yo No hice nunca Como enfrentarlo No sé si ese Sea el consejo Enfrentarlo No es de la violencia No es de un lugar violento De vamos a darnos Todos a los golpes Creo que la violencia Nunca debería ser Debería ser el camino Pero si enfrentar Lo que está pasando ¿No? Y como Sí, eso Que fue lo que yo Nunca fui capaz de hacer Y nunca tuve la fuerza De hacer Como cuestionar al otro Y decir como ¿Y por qué me están haciendo eso? ¿Por qué me están haciendo esto? Y también hablarlo Creo que yo también Me quedé mucho tiempo callado Y creo que hablarlo Y contarlo A los papás A los profesores A la gente Que como A los que sean necesarios Como hablar de eso Y no quedarse callado Ni vivirlo Desde un lugar de soledad Ni de miedo Debe ser el camino Claro, porque justo Eso es lo peligroso Como el bullying viene Por ejemplo en mi caso Vino desde muchos lugares De es gay Y yo no le quería decir A mis papás Que me están haciendo bullying Porque era gay Entonces creo que Hay mucho silencio Y por eso Por eso es tan importante Y creo que nosotros Aún no somos conscientes De eso como sociedad Por eso es tan importante Estar abiertos Y disponibles A toda la información Que pueda hacer Porque si un chino de colegio Puede llegar a decirle A sus papás Como oye Me están haciendo bullying Por gay Sin que eso Resulte en otro bullying Desde los papás Diciendo como así Que eres gay Entonces que estás haciendo Y eres un maricón Como si un niño Puede hablar abiertamente Del tema Bien sea porque eso Porque no Porque no sabe Por cualquiera de las razones Eso nos va a generar Pues seres humanos Mucho más tranquilos Mucho más Reconciliados Mucho más amorosos Y honestos Con lo que está pasando Entonces creo que Lo más importante Es enfrentarlo Y hablar De lo que está pasando Oye ¿Usted podría decir Entonces que más Que orgullosamente LGBT Es orgullosamente humano? ¿Eso me parece más lindo? Me parece más lindo Me parece más lindo Orgullosamente humano Sí Totalmente Yo me estoy cuestionando Todo en esta entrevista Yo voy a salir de aquí A probar Con lo que me has dicho Todo Todo lo voy a probar Papi Te veo Fue el tiempo ¿Cómo la pasó? Vio que usted habla Más delicioso Delicioso Por fin Se me cumplió el sueño De estar acá Al payaso Muchas gracias Sacó más información Mejor dicho Ojalá mis papás No vean esto Porque ¿Qué? Se las voy a mandar Por privadito Muchas gracias Delicioso Pasé muy rico Si quieres probar Con una fufurifita Como yo Pues aquí estoy Estás muy guapa Me encantan Estos labios azules Ojalá Un día te va a llegar a España Y mire como me puse Para usted Así como Me iba a poner Como más tranquilita Como más niña santa Pero dije no Voy mal de ahorita Papi le decía Mucha suerte Y lo que le dije No estoy de la América Es porque yo soy Salor América Pero si Me encanta Que le estén pasando Estas cosas Y que vengan Muchos éxitos Papi Que tenga Para pagar Los benditos Siempre que soy Bendito Que tenga Tu felicidad Que no esté Deprimido Ánimo Gordo Anche Paralante Hecho que Paralante Que el amor Llegará De otras maderas Es posible Y a quien Están mirando por ahí A quien Se está comiendo Es que hay alguien En la edificio del frente Están tirando No, no, no Usted Voy a ir Lista Usted Voy a ir Lista Papi Lo quiero Mucha Mucha suerte Yo también Te quiero Gracias Nos vemos Chao Chao Mua 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 Mua